bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora porque el régimen venezolano inhabilitó a juan guaidó por 15 años la contraloría dijo que durante este periodo el opositor no podrá ocupar cargos públicos en el país no olviden dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo muchas gracias el líder de la oposición venezolana juan guaidó dijo este martes que seguirá celebrando elecciones libres a pesar de las amenazas en su contra en este día la contraloría del régimen de nicolás maduro reiteró la inhabilitación elegibilidad para las elecciones un líder que ocupa un cargo público mi promesa a los venezolanos es poder restaurar la democracia en nuestro país amenazan todo para que sigamos trabajando aquí dijo juan guaidó en un mensaje de twitter acompañado de imágenes de noticias líderes pre gubernamentales exigiendo su arresto o al darse cuenta de que sus calificaciones políticas han sido cuál es la razón el fiscal general de venezuela dijo el martes que guaidó y otros 27 ex representantes habían sido destituidos de cargos públicos durante 15 años por negarse a entregar una declaración jurada de bienes luego de renunciar como legislador el 5 de enero el controlador de chavista elvis amoroso informó en una transmisión de televisión pública de vtv que guaidó y otras 27 personas discapacitadas muchas de las cuales eran colaboradores de líderes opositores tenían algunos escondites debido a su negativa a entregar la declaración jurada patrimonial hablando de este anuncio guaidó dijo son estas acciones la de la dictadura la que han cerrado la puerta a elecciones libres y nuestra lucha es renaudar las elecciones esta medida ha agravado aún más el sufrimiento del propio guaidó en marzo de 2019 descalificando porque él también se negó a proporcionar la declaración jurada de activos del año según la controlaría que hizo guaidó luego amoroso afirmó que guaidó había salido al exterior 90 veces desde 2015 y gastó 310 millones de bolívares pero no explicó cómo afrontaría estos gastos el equipo de guaidó reconocido por varios países como presidente de venezuela dijo en un comunicado de los que los opositores han aumentado las calificaciones de inhabilitación y que el encarcelamiento por más de 60 años no tiene valor real la oposición prosiguió en el artículo las nuevas acciones contra el presidente guaidó y sus representantes muestran que venezuela no tiene absolutamente ninguna condición para ejercer condiciones políticas y ayudarnos a recordar por qué estamos luchando por elecciones libres en el país qué hará el oponente ahora el líder opositor le aseguró que continuará ejerciendo como cargo interino que según la constitución expira el 5 de enero y en ese momento se establecerá un nuevo parlamento que controlará al chavismo por mayoría absoluta guaidó y otros ex representantes se reunieron en el marco de un organismo denominado comisión de delegados el comité se lanzó en diciembre del año pasado para extender su mandato como miembro del congreso considerando que las elecciones legislativas celebradas en diciembre del año pasado carecían de estándares democráticos y su coalición no participó el líder decidió utilizar este caso como una forma de confirmar su decisión este comité es un nuevo número activado durante el receso del parlamento y ha sido reconocido por algunos países como eeuu o colombia sin embargo en venezuela debido al establecimiento de una nueva entidad legislativa controlada por el chavismo el comité perdió su efectividad qué opinan de esta información nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora recuerden dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo muchas gracias si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día